¡Vamos agarrando pareja! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Una cumbia para bailar! ¡Duriel Reyes! ¡Vácila! ¡Durla, Durla, 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 Durla! ¡La música y el sabor de Uribe Reyes! ¡Pares todo el staff de sonido máster! ¡Almando Cuartle! ¡Durla, Durla, Durla, Durla! ¡Durla, Durla, Durla, Durla! ¡Uribe Reyes! ¡Durla, Durla, 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 Durla! ¡Una cumbia para bailar! ¡Durla, Durla, 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 Durla! La música y el sabor de los reyes Las zumbias de alto nivel Oye que sabor Los sonidos son gandela Los hijos del cazuela La música y el sabor de los reyes Oye que sabor Baile con sabor Viene con sabor Con seco sabor La música y el sabor de los reyes Las zumbias de alto nivel Oye que sabor Los sonidos con celación 82 Échale sabor Baile con sabor El gallito Y todos sus amores sin piel Pa' que dejas a tu novia gallito Esa cinta era fiel Baila con nombia Baila con nombia Échale sabor Es la música y el sabor de los reyes Hay el 40 aniversario Chonito Champa Baila con nombia Baila con nombia Échale sabor Publicidad de la cholita Baila con nombia Te parece que te invitará Con la cumbia para bailar Baila con nombia Baila con nombia Baila con nombia Es la música y el sabor de los reyes Baila con nombia Publicidad de Smogic Graphic Baila el pajarito de la mejor policidad En Puebla Esta noche con las cumbias de alto nivel Baila 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 Con sonido de la conga, manjata, Luqui Oriol Reyes Parque Toluca Es nuestra segunda casa Veran, 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 la viña Es la música y el sabor de Oriol Reyes Échale sabor Hacela Pai gallito Y todos sus amores y fieles Uriel Reyes Uriel Reyes Uriel Reyes Uriel Reyes Parece que me voy bailando un día Desde que te invito a la grulla En la casa de la tierra Aquí en que sabor Baila tu tumbia Aquí en el Alcón Azul Para el pozo de alto nivel Baila tu tumbia Y su patita Echale sabor Aile con sabor Baila tu tumbia Uriel Reyes Y todo el mundo de la lopita y delgo Echale sabor Baila tu tumbia Aquí en que sabor Baila tu tumbia Y parece que te invito a la grulla Es la música y el sabor de Uriel Reyes Las cumbias de Andoribel esta noche Baila tu tumbia Baila tu tumbia Baila tu tumbia Baila tu tumbia La cumbia es alto nivel Yo se va, yo se va 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 Yo se fue, yo se fue Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete